Se da la partida de la segunda del programa, de inmediato Don Rábano toma la punta, en el segundo lugar se ubica Malik Al-Muluk que iguala y domina, ha quedado Malik Al-Muluk en la punta, segundo Don Rábano, tercero Monteroso, en el cuarto lugar San Bernard, más atrás ha quedado Vistoso, último dejaron a Butoni, ingresaron al poste de los 800, en la punta Malik Al-Muluk, en el segundo lugar se ubica Don Rábano, se está abriendo San Bernard, van ingresando a los últimos 600, Malik Al-Muluk marcha con ligera ventaja, Malik Al-Muluk adelante, en el segundo lugar Don Rábano, en el tercer puesto Monteroso, en la recta final apareció Malik Al-Muluk con ligera ventaja, segundo Don Rábano que insiste por el lado de afuera, faltando exactamente 300 para la meta, Malik Al-Muluk es el que marcha en la punta, segundo muy castigado Don Rábano y en el tercer puesto Monteroso, último 150, en la punta Malik Al-Muluk, ha sacado 6, 7, cuervo de ventaja, segundo Don Rábano, tercero Monteroso, van llegando a la meta, primero Malik Al-Muluk, en el segundo lugar para Don Rábano, tercero Monteroso, cuarto Butoni, luego remata Vistoso, más atrás San Bernard, gana la segunda carrera del programa número 3, Malik Al-Muluk, con la monta de Martín Chuan.